a su hija. Carlos Valpeós, padre de la turista estadounidense con limitaciones visuales reportada como desaparecida en Cusco luego de que arribara para visitar la ciudadela inca de Machu Picchu y la montaña Huayna Picchu llegó este lunes por la mañana a nuestro país para unirse a las labores de búsqueda de su hija. Realmente quisiera que de todo corazón ayudaran a encontrar a mi hija. No sabemos de ella desde el día miércoles de la semana pasada y estamos muy preocupados y queremos que si alguien tiene alguna información que por favor nos avisen, verdad, o le avisen a la policía en Cusco o nos avisen a la policía aquí en Lima o a la embajada americana, por favor. Anestil, amiga de Carla Valpeós, indicó que la última vez que se comunicó con ella fue el miércoles pasado a través de WhatsApp y esperaba su retorno a Lima para el viernes para posteriormente viajar a Estados Unidos. Es que tuvimos planificado, Carla y yo, estar aquí en Perú por dos semanas y venimos para una boda de una amiga mía que fue el día 7 de diciembre. Entonces pasamos desde el día 4 hasta el día 10 que el día 10 ella tuvo planificado a viajar sola del día 10 hasta 13. Tenemos ya fotos actualizadas que nos está proporcionando el señor padre de esta turista desaparecida y estamos en pleno seguimiento, búsqueda, en todas las movilidades formales, informales, locales, hoteles, restaurantes del Valle Sagrado para ver si ha sido vista. Según la amiga de Carla, ella habría estado acompañada de ciudadanos españoles y argentinos con quienes visitó la Ciudadela Inca. Ellos subieron como un grupo, conocieron allí en el hotel y subieron a Guayana Pichu juntos y desde allí también ellos no saben. El último fue alguien de Argentina que creo que habló con ella el día 12 pero desde allí nadie comunicó con ella. Según información policial, Carla Valpios habría estado hospedada en Parihuana Hostel, el mismo donde estuvo Natalie Salazar Ayala, una turista española que desapareció hace 11 meses, también en Cusco. Cualquier información puede acercarse a la comisaría más cercana.